El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Familiar de herido en accidente ocurrido en Moyo Bamba, denuncia que empresa de transportes móvil bus no ha cumplido con cubrir los gastos médicos de los afectados. Su esposo quedó discapacitado tras perder una pierna en el siniestro. Ocinermín realizó este miércoles el segundo megaoperativo nocturno denominado Calles Iluminadas, Calles Más Seguras, con el objetivo de inspeccionar que las lámparas y alumbrado público estén encendidas sin intermitencias y correctamente orientadas para el beneficio de los ciudadanos. Ante la cercanía de las fiestas navideñas, efectivos policiales de Morales llevaron apoyo a Modesto Agricultor, que solo cuida a su menor hija. Comisario dijo que de manera circunstancial conocieron el caso. Asimismo, realizaron un compartir con estudiantes de la institución educativa 529. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau 1231 Tarapoto.